hola mi gente linda qué tal cómo están hoy día un día normal aquí en el taller empezamos a trabajar ahora tenemos esto acá lo que está haciendo para ya acá lo que está atracando esta parte ya eso esa parte era cosiendo con recta para que se abra cava y basta bueno esto se hace algo al cálculo i i i i i i i i y eso es para esta parte para esa parte y esto queda así gracias